El narcotráfico y su enorme poder financiero y patrimonial. En la entrevista para Milenio Noticias, el senador del PAN, Roberto Gil, señaló que esta aprobación no afecta a la operación cotidiana de la economía de México. Uno de los cambios fundamentales de nuestro régimen a partir de esta ley es que ahora operadores o intermediarios no financieros van a participar en la detección de cualquier tipo de actividad vulnerable o sospechosa o inusual. No va a afectar bajo ninguna circunstancia la operación cotidiana de nuestra economía, la realización de las relaciones económicas, la compra-venta de bienes muebles o servicios en nuestro país. Solo ciertas operaciones que por sus características y sobre todo por el hecho de que se han sufragado con efectivo tendrán que ser reportados a través de distintos mecanismos a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Para qué? Para que la unidad tenga un sistema permanente de información, pueda rastrar las operaciones, pueda eventualmente hacer cruces con información en el SAT, en la PCR, en alguna otra instancia de gobierno y pueda seguir el rastro de ciertas operaciones con recursos para determinar qué es el propuesto fundamental de esta ley, si el origen de esos recursos es alguna actividad ilícita.